¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No sé, no sé! Yo venía por acá y lo encontré así. Yo, disculpame, sí. Tu gato tiene hermosas orejas, pero si las hubiera querido, le hubiera arrancado las orejas, no se lo hubiera matado a él. Es un buen punto. Pero, ¿dónde estuviste? Sí. ¿Dónde estuviste? Hoy estuve en mi cuarto haciendo pociones. Estuve haciendo los injertos de cabello para las pociones para ponerlos en mis búhos. Por favor, mis búhos son calvos. Tienen que tener consideración. Es verdad. ¿Y no viste al gato de chica zombie en ningún momento? Sí. De hecho, vino a mi habitación. Pobrecita. Nadie le presta atención en esta casa. Y salí gato. No, gato. Salí gato de miércoles. Y yo, con buena alma caritativa que soy, le dimimos. Cosa que no es muy normal que hagas, pero le dimimos. Y después se fue. Se fue al cuarto de ella. Yo no hice nada. Yo no hice nada, chicos. Yo no hice nada. ¿Y qué hago si te voy a la tarde? Eh, hoy, hoy, hoy yo estaba, estaba planeando cómo matar a Barman. Vos eres mi diosa porque no sos única y diferente como yo, ¿sabés? Y no viste al gato de chica zombie. El gatito vino, el gatito. No. Vino el gatito, pero le di de chica al gatito. No le chistes. Y se fue. Y se fue a tu habitación. ¿A tu habitación? Sí, sí, sí. ¿Qué sigue tu habitación? Recuerdo que vino, pero yo estaba haciendo la tarea de arte. Estaba haciendo la tarea de arte y el gato vino y se sentó. Sobre mi tarea y quedó algo hermoso. Arte conceptual. Salí, gato. Y entonces le hice un par de mimos y se fue. Gatos que hacen arte. Hay muchos en la tele. Yo no sé. No, no, no. No les creo nada. No puedo entender cómo pasó esto. Para mí me están mintiendo todas. No puedo creerlo. No, no puede ser. Vos le vas a hacer mimos a mi gato. Y vos le vas a dar bechita. Y va a ser una obra de arte. Sí. Es todo mentira. No paren de mentir acá. Mi gato está muerto. Sí, eso es evidente. ¿Tienes sangre? ¿De dónde es esa sangre? ¿Por qué tiene sangre? ¿Por qué tiene sangre? ¿Tienes sangre? ¿Tienes sangre? ¿Es fresca? ¿Es fresca? ¿Tienes sangre de gato? No, no. No, esta sangre no es del gato. Sí, reconozco la sangre del gato cuando la huelo. ¿Qué estuviste haciendo? No, yo no hice nada. ¿Qué estuviste haciendo hoy? No hice nada. ¿Qué hiciste? Estuve por acá, pero no hice nada. ¿Todo lo dijimos que hiciste vos? ¿Qué hiciste vos? Me la pasé acá en el colegio nada más. No hice nada. ¿Qué matando a tu gato? ¿Qué mataste en mi hijo? Sí. Sí. ¿Qué mataste en mi hijo? Sí. ¿Cómo es? ¡Qué vergüenza! ¿Estás loca? No, no se le haces eso. No, estás loca. No, no. No, no podemos convivir con una asesina. ¿Asesina de gatito? ¿Asesina yo? ¿Asesina de gatito? ¿Asesina yo? ¿Asesina de un miembro de esta fraternidad? No. Tenemos que destruirla. Hay que destruirla. ¿A la hoguera? ¡No! ¡No, por favor! ¡A la hoguera! ¡No, por favor! ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! ¿Qué días? Sí, vamos a extrañar a zombie. Sí, enhorabuena, chico. Me querés. Yo pido sus zapatos. Yo quiero ir a la habitación. No lo veo, ¿por qué no? Sí, me parece bien. Sí. Esta rata cayó muy pesada. Bueno. Son cosas que pasan, ¿no? Sí. La vida va a vivir. ¿Cuál es el error? Sí. Creo que tengo cosas que hacer. Tengo que moverme a mi nueva habitación, sí. Sí, sí. Yo me tengo que probar los zapatos. Sí, sí, sí. Y yo tengo que hacer eso, eso. Sí, sí.